el bicho es que se hubieran metido allí debajo de volados bien es que bonito debe andar meterte allí debajo de un chorro está bonito qué chulada gente está rica va watch hey la verdad es que esta agua está rica que quede claro solo de verla se siente ah la ángela es lo que trono pues muchachas disfrutan de ver cómo se bañan ellas dos a los muchachos de la cosa jóvenes viéndolas cuyan cuba qué feo le hace niña hey algo feo le hace miren pues ella anda disfrutando vaya aquí está aquella la primera así es la más honda creo yo es la más honda chelis yo pensé que las rosadas eran suyas no es la moradita ay pobrecita vaya pues entonces vamos a ir mire aquí están estos rostros ven aquí aquí están estos rostros y vamos a ir a visitar todas las piscinas y ahí tenemos el miren allá tenemos el indio a tonal ve a tonal qué pasó qué matada está bien está bien qué matada y qué le pasó no 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 entre familia no 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 entre familia o lo dijo que estaba cantada quizás o sea que lo que es lo que se dio es que yo creo que la empujó y no vio la grasa pero es que no fue medio tampoco no guardate con familia son familia miren aquel es el indio miren yo creo que liberó izalco quizás es el nombre de un indio y hay lugares que se llaman a tonal allá hay un lugar que llama tonal y le voy a decir bueno bueno le voy a decir bueno 20 minutos máximo tendrías que haber estado aquí no no va a poder no va a poder porque porque no y tiene 19 años encima la niña porque si nadie que te pasa está enamorada niña no sabe nada pipí la lagartista verde no se llaman iguana pero en el atunal 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 arriba mira yo no veo ninguna lagartista atunal en español hey bicho vamos a caminar o a bañarnos pues por la gran diabla vayas esto está descontrolando los bichos pañarse quieren vayas bañamos no pues ah 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 um ah 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 aventada la voz eso quiere clave ahí que le pongan ruido y nada quiere ver cómo es que vos te tiras la primera vez como así por ese sí es de tener cuidado porque si es de comprenderlo el pinto jajaja no el de la cámara no se moja porque anda enfermo miren esto esto aquí se pone alegre está terrible está muy cruel el bolo estaba a los días como él estaba empujando pues sí no le anunció mira dice que se reventó uno por ahí se reventó uno empujando por la bromita empujando y se reventó y empujando a los pobres bichos no usted estaba empujando la corra y salió empujada los dedos hay no conseguí nuevo mira él me la ganaba de las patas a diente la me vaya como no puede como vaya hoy y el y el y el día donde le habían por la pata de ella como serio y no ves que haya trabajado la pata pues hoy sí bien como casi volcado viene a las legales a las legales a ustedes les hacía falta agua para que si ya se activaron me voy a meter yo que ya están bien muy a la orilla de allá tengan cuidado y tengan cuidado vaya entonces ahorita que le pasa entonces ahorita la va a jalar jale la jale la jale la jale la jale la jale la chile ah y por eso dice hoy después miren no te voy a explicar algo la cámara no tiene no tiene 360 grados yo estaba grabando ya como podía grabar aquí y ya ya le pico alguna piraña o qué david dejada a ver quién domina yo le dije a quien le empujó pero se va a enojar el mer no peligroso salir al otro lado entonces nosotros aquí vamos a continuar en esta serie de vídeos en atecosol así que no se lo pierdan bueno entonces en el otro vídeo bañamos a él me lo así que regresamos